Después de las palabras y las flores, nos ponemos en pie para guardar un minuto de silencio por los que ya no están. Y nos vamos a acercar a ese silencio con los versos del poeta Octavio Paz, con el pensamiento puesto en el mundo, en especial en este momento en América, donde el sufrimiento por la enfermedad es ahora más intenso. Así como del fondo de la música brota una nota, que mientras vibra, crece y se adelgaza hasta que en otra música enmudece, brota del fondo del silencio otro silencio, aguda torre, espada, y sube, y crece, y nos suspende, y mientras sube caen recuerdos, esperanzas, las pequeñas mentiras y las grandes, y queremos gritar y en la garganta se desvanece el grito. Desembocamos al silencio, en donde los silencios enmudecen. Gracias.